¿Qué hay conmigo? Emilio, una valoración del Clásico que nos espera. Pues dos partidos extraordinarios para el público y para la competición. Máxima dificultad, lógicamente, pero con muchísima ilusión. Nos queda un paso, un paso muy difícil, por el rival que nos ha tocado, pero con plena confianza en que el equipo pueda hacer dos grandes partidos, intentar conseguir un buen resultado en el Bernabéu y poder defenderlo en Barcelona. Cada partido es diferente. Las circunstancias, cuando nos enfrentemos a ellos, que será dentro de un mes más o menos, en el camino va a haber muchos partidos. Entonces vamos a ver cómo llegamos los dos equipos a ese primer encuentro, que seguro van a ser dos partidos disputados y siempre con la confianza de que el equipo pueda responder a la exigencia. O sea que no tiene nada que ver con lo que ha pasado antes. ¿Qué problema? El calendario, hemos hablado muchas veces, es... El calendario es tremendo. Tenemos que adaptarnos, es el que es. Y por eso siempre decimos que necesitamos a todos los jugadores, que todos van a ser importantes porque estamos jugando cada tres días, cada partido es una final, la exigencia es muy grande, tanto mental como física. Y el equipo está respondiendo muy bien y hay que seguir en esa línea. El calendario, insisto, es muy, muy, muy difícil porque todos los rivales te exigen mucho, pero hay que prepararse y hacer todo lo posible por superar todas las dificultades. Bueno, aquí yo creo que las dos palabras que se han usado muchísimo y además yo estoy totalmente de acuerdo que son ilusión, muchísima ilusión y respeto. Ilusión porque todos tenemos ilusión de jugar la final. Nos ha tocado los Asuna, un equipo que está siendo la auténtica revelación en la competición de liga, un rival difícil, complicado. Lo decía Miquel González, el director del partido del Atleti, que hace no mucho tiempo jugaron en Samamés, empatamos a cero, no fuimos capaces de meter gol. Es otra competición y luego respeto. Respeto al contrario porque tiene buen equipo y que también van a jugar sus bazas. Lo de partido a doble vuelta, que el segundo partido se juegue en Samamés, bueno, a unos les puede gustar más, menos. Yo siempre he preferido jugar el segundo partido en mi propia casa, pero tampoco es ninguna cosa exacta. El Atleti ha tenido que ir a jugar a Valencia, tenía que ganar, ganó. Y bueno, pues ahora con la ilusión de llegar a la cartuja, ya veremos lo que pasa. Y sí que es cierto que con la clasificación que tenemos en la liga, que tenemos 28 puntos, bueno, nuestro principal objetivo sigue siendo mantenernos, pero creo que podemos focalizar la atención incluso en la Copa. Luego es cierto que eso, puedes pasar o no, te puede penalizar en liga, como el Levante hace un par de años, que luego no ha ganado un partido después de las semifinales. Pero vamos a pensar en positivo y en vez de tomarlo como al contrario, no vamos a quejarnos de estar en unas semifinales y de disfrutar con nuestra gente. Sí, sí, sin duda. Un partidazo. Y bueno, un partidazo ya no solo por Copa Rey, ¿no? Esto ya es al final un partidazo a nivel mundial y mira, al final si quieres ganar la Copa Rey, tienes que ir ganando y ganarlo todo realmente. O sea, que tampoco cambia mucho la idea, pero sí que es cierto es que viene un partido muy especial.